El constante cambio en el mundo en el que vivimos exige a las compañías nuevos planteamientos que ofrezcan valor real a los clientes y a la sociedad. Desde hace más de 10 años el reto de Axis Corporate ha sido la mejora de los resultados de nuestros clientes por medio de la transformación. Somos una consultora internacional de negocio. Partimos del asesoramiento estratégico pasando por la definición del modelo de negocio hasta el impacto en operaciones. Nuestro acompañamiento al cliente está enfocado a tener un impacto real en los resultados de negocio y en ayudar a las compañías a incrementar su valor. Uno de nuestros puntos diferenciales es que no nos quedamos únicamente en el diseño estratégico. Somos expertos en la implantación y aceleración de cambios. Nuestro enfoque da respuesta a aquellos momentos clave en que las organizaciones necesitan un asesoramiento y acompañamiento especializado. Son momentos clave de la transformación. AXIS Corporate está constantemente creciendo en nuestros mercados internacionales para proporcionar cobertura para nuestra base de clientes internacional. Una de las principales razones por la que nuestros clientes nos confunden es porque podemos añadir valor a ellos y trasladar ese valor a los resultados tangibles. Y una de las principales razones por la que los empleados quieren trabajar en AXIS Corporate es porque obtienen experiencia valiosa en trabajar en proyectos de la ventaja para clientes de nivel superior. Uno de los puntos claves de nuestra organización son los valores y la personalidad que hemos desarrollado durante todos estos años. Si preguntáramos a nuestros clientes, a nuestros colaboradores y a nuestros empleados cuáles son los valores inherentes a AXIS nos hablarían de compromiso y flexiberancia, que es la unión de flexibilidad y perseverancia. Eso está en nuestro ADN. Los valores son una verdadera reflexión de lo que la empresa crea en. Los gestores y los empleados están dispuestos a vivir por ello. Hoy somos un equipo multidisciplinario con más de 200 profesionales trabajando juntos en una organización global que está dispuesta a atraer y engañar los mejores talentos. Nuestro sucesso es posible posible por nuestros empleados. Nuestro desafío clave ahora es atraer talentos para cumplir las necesidades de nuestros clientes. Hemos logrado esto por fortalecer el link con nuestros empleados y constantemente mejorar nuestra experiencia de empleados. Las personas que hoy forman parte de nuestra organización son las que nos han permitido implementar una cultura adaptativa, transversal, global y multicultural a la vez que valiente. Como compañía de consulta de negocios, investimos constantemente en conocimiento y expertos para ser relevante y ser líderes en algunas industrias y funciones de negocios. Nuestro sucesso es basado no solo en conocimiento y expertos, sino también en tener la capacidad de entender el negocio de nuestros clientes y enfocarnos todos nuestros esfuerzos a añadir valor a sus objetivos de negocios. Hemos incorporado la innovación como un aspecto imprescindible al ser la única vía con la que aportamos una visión e implementación de alto valor para nuestros clientes. Y este mismo planteamiento es el que potenciamos dentro de nuestra propia organización. Values tienen un impacto claro en los elementos estratégicos de la empresa, como el branding. Nuestra iniciativa de Refresh ha permitido a renovar nuestra identidad corporal, reforzar nuestra estrategia y incorporar nuevos valores como parte de nuestro core. En el final, esto todo hace sentido si el objetivo es basado en un nivel alto de excelencia. Excelencia, para nosotros, es un valor global, logrado por un equipo global, enfocados en los mismos objetivos, hablando el mismo lenguaje, y viviendo con los mismos principios principales. Movimiento de la